El ascenso está en TodosUnoTV www.todosunotv.com.ar TodosUnoTV El canal que sale a sembrar valores El canal que sale a sembrar valores TodosUnoTV No somos enemigos Somos amigos No somos rivales Solo competimos Amamos nuestra camiseta Amamos nuestros colores Amamos nuestro club Somos apasionados, fanáticos Y lo vivimos como vos El fútbol es nuestro De los hinchas, de los socios Es nuestro Gratis, libre e independiente Con voces partidarias Y unidos con el mismo objetivo Acá se vive Lo ves a través de medios partidarios unidos Seguí las transmisiones partidarias Vía streaming de tu club Hechas y producidas por hinchas Como vos, como nosotros No permitamos otra vez Que nos dejen mirando a la tribuna Somos medios partidarios unidos Somos medios partidarios unidos Esta transmisión Se encuentra adherida A medios partidarios unidos Para que nunca dejemos de estar Cerca del hincha El canal que sale a sembrar valores Todos uno te ve Dejen si No permiti No perm° No permiti No permiti ¡Gracias!